La banda nacional de reggae Laguna Pai viaja este mes a Estados Unidos en su gira Atento, donde cumplirán con diversas presentaciones en Nueva York, Carolina del Norte, Filadelfia, Miami y Washington D.C. Me encuentro con Robert, Mariano y Salo, quienes son la banda Laguna Pai, y nos van a contar un poquito más sobre su tour Atento y en julio estarán en Norteamérica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal Lucero? ¿Cómo están? Muchas gracias. Cuéntenos un poquito más sobre la gira que van a tener este mes de julio. Bueno, estamos yendo, llegamos a Nueva York, si no me equivoco, y vamos a ir a una conferencia internacional que se llama la LAMC, y primero vamos a hacer un poco de difusión, vamos a mover nuestra música por allá, conocer otras bandas, aprender un poco de cómo está la movida por allá. Nos encontramos bastante emocionados de salir de gira, y bueno, lo que queremos es llegar a más personas, queremos llevar nuestra música, queremos llevar nuestros mensajes, y la idea es regresarnos, regresar a otros años para seguir difundiendo. La Banda Nacional de Reggae también prepara el lanzamiento de dos videoclips que pronto estarán circulando en las redes sociales, y como siempre su música lleva un mensaje de libertad, igualdad, ecología y respeto. Tenemos dos videoclips que están a punto de salir este año, uno de una canción que se llama Somos Pocos, y otro de una canción que se llama Galán de Combi. Para los seguidores de Laguna Pai, que quieran enterarse más detalles del viaje, y poder ver los videoclips, pueden encontrarlos en... Tenemos una página web que justo la hemos actualizado hace poco, así que no se la pueden perder, que es www.lagunapai.com, y ahí en esa página lo que queremos es que sea esa página una plataforma de comunicación, no solo acerca de nosotros, de nuestro viaje, de nuestra fecha, de nuestras producciones, todo, sino también queremos usarla para comunicar cosas que sean ajenas a nosotros, también usarla como un canal de comunicación. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Laguna Pai, y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, nos pueden seguir, es un placer para nosotros estar en contacto con ustedes, lo queremos mucho, nos vemos. Vamos a cambiar este mundo poco a poco, somos austeros, no somos embusteros, nos escapamos de la garra de los buitres viejos, sin complejo ni vino añejo, solo mensajes antiguos... ¡Gracias!